Más, más, más Roberto, mucho más Aquí está José La Luz con nosotros ¡Bienvenido! Querido José ¡Ay sí! Siempre es un gusto recibiste en el programa y me complace mucho después que tenía yo varias semanas sin venir regresar al programa y tener este conversatorio Siempre es ameno hablar con José y como entramos un poco tarde yo quiero de inmediato entrar en materia Primero, bienvenido, ¿cómo está? Saludos Roberto Déjame también sumarme a las felicitaciones al doctor Natra por su Casandra No, no, el soberano es ahora Es la misma baile No, ¿cómo que? No, cuidado Realmente es la misma premiación Es un reconocimiento Yo pienso que la mayor participación de los urbanos en esos premios salvan esos premios porque esos premios estaban languideciendo ¿Languideciendo estaban esos premios? Están muriendo porque es que no representan la tendencia de la sociedad ahora mismo Yo pienso que en la medida que vayan incorporando la cultura urbana esos premios van a ir recuperando su valor de mercado y su autoridad frente a la sociedad Bueno, muy bien José, varios temas y yo quiero que comencemos por la NBA La NBA La NBA Ha oficializado que a partir del próximo año estará permitido el consumo de marihuana entre sus jugadores ¿En la NBA? La NBA José ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Y el alcance de esta medida desde tu punto de vista? ¿Hasta dónde llega eso? Bueno, eso es Yo me siento muy bien con eso ¿Te sientes bien con eso? ¿Por qué te sientes bien con eso? Porque yo estoy convencido científicamente de que las drogas es un mal que tú no puedes eliminar es un mal porque es casi hasta inherente a la condición humana nosotros tenemos una estructura biológica que demanda el consumo de drogas permanentemente tú tienes que saber cómo reprimir eso y no todo el mundo logra reprimir esa tentación a las drogas Entonces, es mejor legalizarla para tenerlas enfrente y poderla gestionar que perseguirlas y perderlas de vista Entonces, yo creo que en el fondo la guerra de la droga es un absurdo que terminará por permitir la legalización de la droga para tú poder controlarla mejor Entonces, empezar por la marihuana que es una droga que se ha estado normalizando en Estados Unidos desde hace 5 o 6 años yo pienso que la NBA que invierte en investigación hizo estudios determinó que no tiene un impacto en el rendimiento del jugador porque No lo tiene No, no lo tiene Puede tener un impacto en el desempeño inmediato pero al mediano y largo plazo no deja ningún tipo de secuela Si se normaliza baja los niveles de riesgo en tú buscar la droga Si se normaliza tú la tienes a disposición No es que se está promoviendo la droga yo no creo en eso La droga nunca debería promoverse debería prohibirse su promoción Yo no estoy de acuerdo con que el alcohol se promueva ni el cigarrillo ni ninguna droga Si la legalización porque tú nada más te quedas con el problema de la adicción Cuando las drogas son ilegales tú tienes problemas de corrupción de extorsión de muerte de violencia de chantaje de soborno y entonces de calidad porque la droga ilegal no se puede gradar Cuando tú consumes vino estás consumiendo un 11% de alcohol de sustancia secoactiva Cuando consumes whisky un 40% Cuando consume ginebra un 37% Cuando consume vodka un 38% Cuando consume tequila un 44% Pero la cocaína todo es al 100% Todo es al 100% Entonces si fuera legal tú la puedes graduar Tú puedes tener 1, 2, 3 grados 4 grados con la marihuana también y eso hace que la gente lo normalice y no lo vea como un imposible y no lo persiga Entonces la NBA no la está legalizando lo que la está es despenalizando que son cosas distintas Significa que en los exámenes que le hagan a los jugadores a partir del nuevo convenio no va a figurar la marihuana ¿Me explico? No se van a hacer exámenes Es optativo si tú quieres la usa y si no no la usa Esto empezó en la burbuja de Disney que ellos hicieron en el año 2020 Ahí fue que empezó Ahí arrancó eso Sí ¿Y qué otra información hay alrededor de esta situación? Bueno, Kevin Durán que es la superestrella que estaba con Nex y ahora está con Phoenix Suns fue el primero que tuiteó apoyando la despenalización de la marihuana por parte de la NBA y ahora van a seguir porque en la NBA eso estaba eso estaba Implícito Estácito exactamente Estácito No era lo que no se no se había oficializado pero ya ¿Tú crees que esto puede entonces a modo de contagio llegar a otras organizaciones y otras federaciones deportivas? Sí yo pienso que sí y yo pienso que la República Dominicana debería debería promover algún nivel de Perdón ¿Qué ustedes están haciendo ahí? Mil, yo voy Yo voy Sigan, sigan Yo voy Aquí en tu bar Seguimos aquí No, no, pero oye yo voy a seguir aquí pero sin hablar ¡Mételo, mételo! ¡Mételo, mételo! ¡Mételo, Roberto! ¡Tenemos invitados! ¡Tenemos! Yo voy a la luz ¡Lalú, voy a la luz! ¡Lalú! ¡Lalú! Siempre sin sentimiento Espera ¡Lalú, Roberto! ¡Lalú, yo voy a la luz! ¡Lalú, yo voy a la luz! ¡Lalú, Roberto! Dame la luz ¡Mierda, pero hay una moña grande! Hoy ustedes deciden el destino de nuestro domingo Ajá Entonces Nos fuimos a puesta a ver ¿Quién tenía menos dinero en efectivo de ustedes dos? Arriba, ahora mismo Arriba, ahora mismo, sí ¿Quién carga menos menos cuartos en efectivo de ustedes dos? Que andan con la misericordia de Dios arriba siempre Profesor, no me dejes mal Yo lo que uso es tarjeta ¿Usted no tiene efectivo? Ah, no, pues estamos en parte porque a qué hay que preguntar ¿Usted con cuántos anda? A diferencia de José José no usa efectivo y usa tarjeta Yo no tengo ni tarjeta ni efectivo ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza para los talentos! ¡No me dejes mal! ¡Qué esperanza para los talentos! ¡Bien, pero ustedes tienen una moña ahí! ¿Qué es lo que van a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ustedes creen que vamos a hacer nosotros hoy? ¡Bebé saliendo de aquí! José Políticamente La República Dominicana ha estado pasando por momentos de mucha convulsión Uno siente que casos que están en la justicia ventilándose hoy los partidos de oposición evidentemente el gobierno haciendo su labor sus acciones y demás genera un ambiente donde la gente está muy atenta a lo que pasa con la política dominicana desde tu óptica estos procesos son naturales son normales son anormales estamos adelantando procesos electorales políticos que debieron quizás guardarse más adentrado al mes perdón, el año ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que lo que esto está reflejando es que ciertamente hay independencia del Ministerio Público porque esto no no se lo esperaba nadie o sea, eso no si tú pones lo que tú acabas de decir si tú te pones a ver la agenda del gobierno el gobierno quisiera priorizar otras cosas ahora mismo de cara al año 2024 que es donde llegan las elecciones si el gobierno hubiese tenido una agenda de persecución electoral de persecución política de encarcelado de perseguir gente para diezmarlo políticamente este no es por el momento lo que significa que el gobierno tiene una agenda y el Ministerio Público tiene otra que madura en función de cuando aparecen las pruebas o los argumentos para llevar a la justicia a algún caso yo pienso que esto no tiene precedente en República Dominicana lo que estamos viendo con la Operación Calamar no tiene precedente pero también sienta uno como no tenía antes siente un precedente ¿y qué? que los políticos tienen que entender algo desde el año 2003 para no ir más para atrás que fue que ocurrió el escándalo de Baninter todos los actos de corrupción importantes o de presunta corrupción en República Dominicana están vinculados al financiamiento electoral ¿qué significa? que no importa el esfuerzo que tú hagas si no se regula si no se controla la forma como el sector privado financia y entra en el financiamiento de la campaña porque el financiamiento público está regulado la Junta le entrega a los partidos una cantidad determinada de dinero 0.5 cuando hay año electoral y 0.25 cuando no hay elecciones para que los partidos se financien ¿dónde está el problema? en el financiamiento electoral clandestino que no está regulado Baninter Bancrédito ONSA Supervisora de Obras del Estado todo el CEA todos los escándalos de corrupción tienen ese origen hace 20 años tienen como eje transversal el financiamiento electoral y eso de alguna manera nosotros tenemos que corregirlo a nivel del Congreso el PRM ahora que tiene la mayoría para cambiarlo eso no se ha tocado en las leyes electorales de cara al proceso del próximo año José ¿cómo ¿cómo ves las cosas? yo veo yo veo el presidente Abinader yo lo veo bien ¿por qué? porque no tiene una competencia importante yo pensé que a esta altura de juego lo dije en octubre yo pensé que a ver se iba a convertir en un fenómeno electoral y no pasó no ha pasado yo pensé que si no ha pasado ¿tú crees que eso pase? lo veo como un Lionel 20 años más joven lo veía con un discurso de éxito un modelo de éxito en Santiago yo pensé que todas esas piezas puestas en perspectiva podrían funcionar mejor yo no digo que él no prenda pero no prendió en el tiempo que yo lo veía y el PLD la última encuesta que vi la última encuesta que tuve acceso anda 5 o 6 puntos por debajo está bordeando el 20% el Lionel Fernández no sé hasta dónde pueda capitalizar eso pero tampoco lo veo como una opción de competir de tú a tú con el presidente de Abinader yo no creo que el problema aquí sea si el presidente de Abinader va a ganar o no una reelección sino si va a ganar en primera vuelta y con qué puntuación ¿tú entiendes qué es eso? yo pienso que sí que el presidente la tiene cómodo obviamente ¿qué falta ahora? que la economía se mantenga estable porque la economía y el tema ético son las dos variables que más toman en cuenta los países de clase media para decidir el poder la parte económica en primero y después la parte de la transparencia cuando hay cuando hay estabilidad si el presidente Abinader sigue llevando la economía como la llevó en el 2022 y sigue alejándose de los casos de corrupción y persiguiéndolo en cualquier ativo cuando sale con criterio preventivo yo pienso que no tendría mayores problemas aquí está Bárbara adelante Bárbara José recientemente cuando se dieron a conocer los imputados los nuevos imputados del caso Calamar luego de eso se dio a conocer la lamentable situación de salud que el expresidente Danilo Medina padecía de cáncer de próstata recientemente hiciste unas declaraciones de que el cáncer no aparecía de la noche a la mañana y muchos comentarios en las redes sociales era que tu suspicacia estaba como colocando en duda de que eso pudiera ser así ¿qué tienes que decir con respecto a esto? Bueno, lo que yo pienso es que lo que yo decía era que el cáncer de próstata en los hombres es tan común como el cáncer de mama en las mujeres son glándulas los dos la próstata y las mamas son glándulas y son muy comunes ¿qué significa? que así como ustedes tienen que tocarse cada octubre hay una campaña para que las mujeres se autotesten y noten cualquier anormalidad eso mismo pasa con nosotros yo me toco todos los días entonces no, pero ya tú te toca por otra cosa sí, tú te toca por otra cosa señores una pregunta es una vez al año es una vez al año mira, volaron esa campaña doctor es que nunca nos avisaron nunca nos avisaron de esa campaña yo lo que digo yo lo que dije en esa oportunidad es que a mí me resulta extraño porque si pasa en una persona de 40 o 50 años yo lo puedo entender pero en una persona de qué sé yo Danilo debe tener 72 años entonces cuando tú tienes 72 años ya tú tienes un diagnóstico preciso de lo que pasa ahí ¿por qué? porque tú no puedes jugar a esa edad ¿se entiende? entonces a mí me llamó la atención que él no supiera o que le sorprendiera ese diagnóstico además los presidentes de la república tienen un acceso a salud unas unas asesorías médicas que están por encima del común de la población pero tú crees que este tipo de declaraciones lamentándolo obviamente porque es una situación lamentable se diera por los nuevos imputados que están saliendo a la luz y que son eslabones muy cerca del anillo del señor Danilo Medina no yo no creo no creo porque es que es que ese ministerio público no le coge corte a nadie yo no sé hasta dónde eso ayude yo no creo además yo personalmente no creo que al presidente Medina lo vayan a perseguir judicialmente yo no creo por lo menos no lo veo desde ahora vamos a ver dígame doctor dice Marino Zapete que se retira de la comunicación porque estos son los tiempos de Alofoque que tiene que decir bueno si son es cierto yo pienso que él tiene razón y no solamente de Alofoque no sé por qué lo personalizó en Santiago pero si yo entiendo que hay un empoderamiento que ya está maduro que significa eso que hace antes de la caída del muro de Berlín en los 90 al finales de los 90 la agenda de este país la ponían cuatro periódicos y cuatro programas radio y todo el mundo hablaba de eso entonces qué pasa que con el empoderamiento de las redes sociales de la tecnología ahora cualquier persona tú yo Roberto los que nos están viendo tú puedes tener un canal de YouTube yo tengo tres tú puedes tener un periódico tú puedes tener una emisora de radio por Tionín tú puedes tener tus redes sociales tradicionales entonces ya el control de la opinión pública no la tienen los sectores tradicionales y entonces Santiago pudiera ser uno de los símbolos en República Dominicana de ese empoderamiento yo pienso que sí y entonces el marino lo que está haciendo de alguna manera es reconocimiento reconociendo ese empoderamiento y pasando la antorcha José reciente yo tuve la oportunidad de entrevistarte mujeres al borde y nos comentaste sobre el partido que tú tenías una alianza justamente con Santiago Matías ¿en qué está eso? ¿cómo ha quedado? bueno eso tiene que madurar en el tiempo yo pienso que yo le decía a Roberto que hay un nicho impresionante porque esos sectores que que configuran la cultura urbana en República Dominicana son más del 60% de la población pero no participan en política no les importa y entonces los que participan en política son entre el 40 a 42% de la población el 60% no participa la clave es tratar de que esos sectores participen pero ese proceso tiene que alcanzar el partido urbano que yo estoy empujando con Santiago tiene que alcanzar un proceso de maduración que todavía todavía nosotros no lo hemos podido conseguir vamos a ver aquí tengo a Paloma adelante Paloma en este caso hola como estás en el caso específico de Marino Zapete de Santiago de comunicadores tradicionales que yo siento que de cierta forma atacan abiertamente a Santiago quizás por la forma de él comunicar por el contenido de su plataforma no entiendes tú que es extremista y exagerado porque el hecho de que exista una cosa no quiere decir que tiene que dejar de existir la otra entonces que un comunicador diga que se va a retirar de los medios porque es el tiempo de otra persona ¿cómo lo ves tú? bueno lo que pasa es que yo creo que yo lo que creo es que Marino Zapete entiende yo no he conversado con él sobre esto no sé cuáles son los motivos que él tiene es lo que está utilizando a Santiago como una metáfora del tipo de contenido de que la gente está prefiriendo pero entonces si se rinden los comunicadores que entienden que hacen un contenido diferente y dejan esto a la suerte nosotros nos vamos cojan ustedes las riendas entonces no es algo inteligente van a surgir otras personas que van a llenar su espacio hay una hay una norma una regla que se llama regla de pareto no se le dice ley porque todavía no se sabe por qué funciona así la regla de pareto significa que en cualquier conjunto social hay un 20% de fondo y un 80% de forma por ejemplo tú tienes cinco jeans y te pone uno más que los otros cuatro tú vas tú tienes 10 amigos en tu lista de contacto y visita dos más que los otros ocho tú tienes 10 lugares de donde ir y visita dos más que los otros ocho entonces en términos de opinión pública tú vas a tener un 80% de gente que consume contenido suave contenido de entretenimiento que no se quiere preocupar como los premios soberanos como la tiradera entre Mami Jordan y el insuperable consume ese contenido y tú tienes un 20% de la población que es cualitativa que le gusta profundizar más en los temas y en ese nicho que encaja Marino Zapet y Santiago encaja en el luchado antes de entrar con Mariachi José esta semana salió la publicación de la revista Time la primera en 100 años sí donde no solamente la portada la ocupa un latino sino que el titular de la revista se hizo en español rompiendo con el prototipo y con el modelo tradicional de la revista Time que tiene una repercusión internacional importante y que se ha consolidado con el tiempo este referente y este proceso que se ha vivido con la figura de Bad Bunny y todo esto ¿qué opinión te merece? Bueno lo de Bad Bunny no tiene madre no tiene precedente no tiene referencia o sea Bad Bunny ahora mismo los datos lo están comparando con figuras como Elvis o como Michael Jackson o como yo no quiero llegar a los Beatles porque ya eso es como pero lo están comparando con figuras como Elvis o como o como Michael Jackson y su última gira estaba viendo los números yo no sé si los muchachos aquí me confirman sobrepasan los 400 millones de dólares en ingresos la de un verano sentido 400 millones de dólares entonces ¿qué pasa con esto? que la revista Time nunca había hecho un titular en español y viendo yo el comportamiento de Bad Bunny como es reivindica la cultura latinoamericana yo sé que esos requerimientos lo puso él entonces cuando él hizo el álbum de un verano sin tía y hay una canción que se llama El Apagón El Apagón es una crítica social pero una crítica social tipo Rubén Blades entonces es una periodista puertorriqueña que hizo un reportaje sobre el desplazamiento urbano que se llama gentrificación entonces él dijo ahora tuve la oportunidad de ver el material exacto la canción de él es para ese reportaje que se llama Aquí vive gente en esa canción que está en el álbum de Un Verano Sin Ti que se llama El Apagón él dice ahora todos quieren ser latinos pero no tienen el flow de Maelo no tienen el reggaetón no tienen el flow de Tego Calderón algo así en la letra que pasa que ese tipo está reivindicando la latinoamericanidad ese tipo Bad Bunny está reivindicando los valores latinos y lo hace en la revista Time y eso empodera si eso lo pudiera hacer J Balvin en Colombia por ejemplo o lo pudiera hacer lo pudiera hacer ¿cómo se llama el de botella tras botella de México? Nodal 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 Cristian Nodal Cristian Nodal si lo pudiera hacer en República Dominicana el Alfa lo pudiera hacer Tojilla yo pienso que la cultura urbana es un excelente vehículo para promover la unidad latinoamericana ¿ya no lo pudiera hacer Juan Luis Guerra? sí pero no le va a llegar al 80 nada más le va a llegar al 20 no que no es interesante o sea ahora mismo honestamente hablando Juan Luis es lo más grande en términos artísticos que esta tierra ha producido pero si tú miras la tendencia ahora Juan Luis tiene menos influencia cultural que el Alfa busca los números ¿sí o no? claro que sí menos influencia en las generaciones no la tiene menos y qué bueno que seas tú que lo digas porque mira voy a pisarte ahí para arrojar un poco de luz a algo porque no me gusta a veces hay dos cosas que quiero aclarar ¿por qué los grandes pensantes y grandes comunicadores como ustedes que se han preparado que han leído libros a la hora de emitir un juicio sobre terceros como que aquero sean pero no aquero sean di que ese muchacho es bueno él está haciendo un buen trabajo porque realmente los grandes comunicadores de tradición no la dan como real a lo que está a la ola de lo que está pasando fruto de eso te voy a pisar algo lo que pasa con el conejo es que no hay lo que pasa con el conejo tenemos celebridades pero no tenemos personalidades y artistas reales como Michael Jackson como Elvis Presley y a carencia de eso el que esté ahí alante es el que van a poner ahí no quitándole méritos ni al conejo ni a nadie pero lo que pasa es que hace mucho ustedes no se están dando cuenta que no hay verdaderos artistas hay celebridades gente que tú dices wow ese tipo es duro y tú le dices canta dos canciones de ese tipo y no se la sabe la gran mayoría de personas tú tienes que entender algo es que tú no vas a conseguir una propuesta por ejemplo para mí la banda más completa de música de yo no la viví generacionalmente pero tú te pones a escuchar a Les Zeppelin por ejemplo y tú dices wow y cómo esos tipos lograban esa vaina sí pero había un público que lo consumía ahora con el tema del multitasking la sobreposición de contenido la economía de la atención tú no puedes hacer una propuesta como la de Les Zeppelin a la generación actual ¿por qué? porque no te la pueden consumir era una sociedad contemplativa que no tenía nada que hacer ahora tú tienes que dividirte en mil cosas entonces yo recuerdo cuando Santiago le entrevistó a Juan Luis Guerra él le preguntó ¿qué tiempo te toma a ti hacer un álbum? y Juan Luis Guerra dijo yo tengo 5 años haciendo esto oye 5 años haciendo un álbum un álbum ¿qué tiempo le toma a Rosalía hacer Motomami? 3 años no, no eso no es verdad 3 semanas 3 años 3 años realmente dime, dime doctor doctor, dime o sea Rochi te hace un dembow en 15 minutos ok dime, dime, dime dime doctor no me hagas ese comparativo no me hagas ese comparativo con la niña 11 años en el Conservatorio Nacional de Flamenco ahí hay calidad ok ok no estamos hablando de eso dígame señor José La Luz necesito escucharlo dando su punto de vista sobre las declaraciones de nuestra querida Tania Baez wow ahí mamá usted dijo que la admiraba si yo admiro mucho a Tania y saludo para ella pero yo pienso que esas declaraciones fueron innecesarias necesarias o sea en los siguientes si ella hubiera dicho en mis charlas en mis presentaciones en mi labor de coach haciendo coaching yo he encontrado esto yo lo entendería ahora ella dijo mi experiencia personal en lo que ella ha vivido en función de lo que ella ha vivido ahí ella agredió a personas que de alguna u otra forma fueron parte de su crecimiento fueron parte de su vida le ayudaron a contribuir su familia y yo pienso que esas dos personas las que ella indirectamente aludió wow dieron una demostración de inteligencia emocional brutal brutal porque no quisieron echarle leña a ese fuego y yo creo que ella tiene oportunidad de recoger eso porque eso no suma entonces la mujer no necesita ese tipo de empoderamiento no necesita ese tipo de empoderamiento hay una distorsión ahí claro porque ella está diciendo que ella dice que no recomienda relacionarse con personas inferiores socialmente yo creo que fue los términos que utilizó no, no, no nadie socialmente habló no iba, no iba y más en la república además tú puedes empezar eso se da en nueve de cada diez parejas uno de los dos está en términos económicos o en términos profesionales por debajo pero eso no significa que siempre va a ser así eso no significa que siempre va siempre va a ser así entonces es muy difícil que tú encuentres una pareja por ejemplo Rosalí y Roa Alejandro que los dos están en el top pero es verdad cuidado con la niña con la niña entonces siempre hay uno en la pareja que está por debajo y tú lo que tienes que hacer es estimularlo para que crezca no decir tú siempre vas a ser un ancla para mí porque tú estás diciendo que las personas son incapaces de superarse y yo pienso que todas las personas tienen la potencialidad de superarse en algún momento ¿por qué perdió el equipo dominicano en el Clásico Mundial? pero ya eso pasó hace mucho tiempo pero de Tania más y empoderamiento pero de Tania más vamos a removerse el dolor psicológicamente usted que estudia el comportamiento de los seres humanos ¿qué fue lo que pasó? oye por qué perdió oye por qué perdió por lo mismo que perdió Estados Unidos frente a Japón o sea el formato muerte súbita el formato es muy corto para que los equipos que no juegan permanentemente pudieran entrar en ritmo es que estamos hablando de que cada cuatro cada tres años tú vas a un modelo de campeonato de siete juegos en total es muy poco juego tiene que entender la MLB porque la MLB hace una serie mundial eso no es serie mundial la serie mundial tiene que incluir al mundo entonces la MLB tiene que entender el potencial del béisbol el béisbol tiene potencial para competir con el fútbol el mundial lo tiene ahora ese béisbol no porque ese béisbol como tú dices se juntan una vez cada cuatro años en el fútbol no en el fútbol las selecciones viven compitiendo hacen amistosos hacen regionales entonces hay un paquete de copas en el béisbol nada más hay dos entonces Estados Unidos le llama serie mundial a una serie de ellos claro es una distorsión yo considero si que República Dominicana en el ranking en el papel es la segunda potencia mundial en béisbol Estados Unidos perdió de Japón y para mí sigue siendo primero cuidado Japón tercero porque ha ganado tres clásicos de cinco después pudieron ubicar Puerto Rico Venezuela México y quizá Corea del Sur pero MLB tiene que entender ¿qué pasa ahí? ¿qué habría que hacer José? ¿qué habría que hacer? hay que actualizar yo siento que hay que actualizar el béisbol como juego ¿no? mira yo sí yo tengo una investigación ya está actualizado hubo un juego que duró dos horas y veinte minutos ya recientemente el de Cleveland ellos hicieron tres reglas nuevas ahora una de las cuales es absurda de que aumenta el tamaño de la base eso es absurdo pero hicieron la defensa que los dos jugadores segunda y short tienen que estar alrededor de la base no se pueden mover para darle más espacio al bateador y el reloj de juego interno que fue controlada el tiempo del lanzador a quince segundos y el del bateador también a ocho segundos entonces yo pienso que eso no es suficiente el béisbol sigue siendo aburrido José sigue siendo aburrido perdón y tú sabes dónde está el juego del béisbol tiene que parecerse al modelo Tatis Jr al modelo de videojuego ay y tiene que buscar los nichos yo creo que es primera vez que voy a decir esto en la televisión tiene que buscar los nichos del cricket para que pueda ser global en Europa y Asia y África se juega cricket el cricket y el béisbol son hermanos la misma pelota distintos colores el mismo bate distintas formas y tamaños pero ustedes no saben quizás que el cricket es el tercer evento deportivo más grande del planeta después de las olimpiadas y el fútbol el soccer claro yo lo sigo yo juego eso el cricket más de mil millones de personas lo siguen que el cricket es una especie de la plaquita para que el público sepa si el cricket es la plaquita que nosotros jugábamos aquí entonces el béisbol tiene que mirar esos nichos para promover el béisbol en Egipto en Inglaterra en India en India en Pakistán que son los nichos mundiales en esa misma línea en esa misma línea Pérez el profesor esto no es un cara a cara lo que pasa es que estoy voy a aprovechar el maestro pero le van a sacar el jugo hay un croneta deportivo de Puerto Rico un abrazo para Playmakers que dice que Puerto Rico tiene mejores peloteros que República Dominicana que en béisbol son mejores que República Dominicana necesito su opinión como experto en cultura general bueno mira yo te voy a decir algo estoy buscando aquí el dato de de los extranjeros en MLB tenemos 104 peloteros actualmente nosotros tenemos 99 peloteros 104 manejo el término bueno le subieron 5 pero en sentido general lo que yo quería decir es lo siguiente estos datos de ESPN Venezuela yo lo tengo con 99 el 36% de todos los jugadores de MLB son dominicanos el 36 el 36 el 36 República Dominicana tiene 99 Venezuela 67 en segundo lugar Cuba 23 y viva Venezuela Puerto Rico tiene 16 en cuarto lugar en cuarto lugar 16 sobre 99 no llega a un 20% de la participación nuestra o sea ese debate es absurdo no cabe la comparación no tiene sentido después de República Dominicana va Venezuela y después va Cuba y después Puerto Rico ya que estamos ya que estamos en béisbol en eso mismo hay algo que Grandeliga no estoy claro si lo ha regularizado o no y es el uso de cannabis y es el uso de la marihuana oficialmente en Grandeliga no sé si lo ha oficializado o no no porque otro de los elementos que tiene Grandeliga que le impide el crecimiento global es que es el deporte más conservador del planeta porque la Grandeliga surgió como parte del proceso de nacionalidad y de independencia norteamericana el béisbol está ligado a lo más conservador de la política norteamericana y nunca espere que MLB va a promover la despenalización del cannabis acuérdate que la NBA es lo contrario el 99% de los equipos de la NBA son demócratas y el 99% de los equipos de MLB son conservadores y es el problema por eso José, una cosa tú sabes que yo he visto mucho yo he visto mucho aquí que la población se queja del maltrato de la policía de los militares en general que andan en las calles y ahora vamos a vivir una situación con el tema del sonido y la contaminación acústica que realmente hay unas leyes y demás donde usted tiene que tener un volumen moderado si se quejan los vecinos pues van a ir las autoridades y te van a llamar la atención esa reacción que tienen los militares yo entiendo que es a través de una acción que hace la población que de repente van y te dicen un por favor tiene que bajar el volumen o eso no puede ser el dominicano reacciona mal y ahí vienen los sucesos que ya hemos visto donde también hay personas muertas incluidas que opinión te merece eso y que tú entiendes que debemos mejorar de ambas partes tanto las autoridades como la ciudadanía oye, en 10 meses en los últimos 10 meses hay una procuraduría de medio ambiente en este país que tiene que tratar esos temas oigan esto en 10 meses recibió 90 mil denuncias de violación de la norma por el ruido nosotros hemos normalizado el ruido cuando digo nosotros me refiero a la sociedad recuérdate que el 60% 57 y pico por ciento de la población vive en informalidad entonces de esas 90 mil denuncias que recibió medio ambiente en 10 meses la procuraduría medioambiental tú puedes estar seguro que de aquí del Belgel no hay ni una sola no la hay ¿por qué? porque en la medida que tú te acercas más a la marginalidad tú tú resaltas lo poco que tienes entonces una de las formas de competir en los barrios es con la música para que el que está en el entorno vea que tú estás bien que tú estás disfrutando ¿entiendes? entonces en la medida en que tú vas alejándote de la marginalidad subiendo en la escala social tú necesitas mostrar menos por eso yo no tengo vaina gorda de oro ni Roberto tampoco ¿entiendes? porque tú no es tú muestra tu logro de otra forma entonces empezamos por ahí y terminamos con un audífono yo escucho mi música yo a mí no me importa lo que tú estés cuidando entonces tú puedes estar absolutamente convencido que en la medida en que tú vayas atacando la informalidad y empoderando a esa gente para que suba en la escala social tú vas a tener menos contaminación por ruido ahora lo que hay que hacer es aplicarle la ley la ley dice que tú los derechos terminan donde comienzan los míos y eso hay que perseguirlo porque eso es corrupción pero ¿quién tiene la culpa de las desgracias el ciudadano o los militares o las autoridades porque las autoridades están obligadas a hacer cumplir la norma y tú no puedes poner un musicón frente a mi casa porque yo tengo derecho a descansar yo tengo derecho a ver mi serie de Netflix yo tengo derecho a dormir yo tengo derecho a ver a más Roberto yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana no lo que tú me impongas y cuando tú subes el volumen del radio tú me estás imponiendo tu agenda y yo no la quiero escuchar muchas gracias José La Luz ha estado con nosotros ha estado con nosotros y siempre es interesante escucharle me voy a la publicidad y cuando regresemos más de nuestro programa mantenga la sintonía en este Domingo de Ramos en vivo a Roberto ya está en los cines la super comedia romántica un novio para mamá pero buen estúpido que abrazo le dieron a mami le dieron para que no se levantara del piso ay ya que ni tan duro fue bueno no tan romántica ay la parejita está junta que vivan los novios ok no son esposos pero son pareja pareja tampoco disfruta de esta divertida historia para toda la familia Dios mío me escribió no tía no importa que el pana te haya escrito tía supéralo me gusta de ti pero no es la digna si un novio para mamá exhibiéndose ya